Batman No puedo ver llegar a tiempos peores He pagado un alto precio por vivir Compañeros, compañeros, compañeros Siempre hacemos compañeros Y me confía la vida sin ti detrás Que le pueda llevar a paz ¿A quién le importa lo que no va a dar? ¿A quién le importa lo que no diga? Que soy así, que avance y se ve Nunca cambiaré En lo que me paso aquí a la playa Siento tu cuerpo mirando cerca de mí ¡Batman! 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 Y ahora, ¿con qué me vas a salir? ¿Y qué es esto? ¡Le robé la chicharra canalizadora al chapulín colorado! ¡No me irás a decir que eso podrás conmigo! ¡Ay! ¿Qué me sucedió? ¡Pagarás por eso, Capitán Pollo! ¡Pagarás por eso, Capitán Pollo! ¡Carmen! ¡Pagarás por eso! ¡No me digas PUN! ¡El I! ¡El S! ¡El máximo! ¡El S! ¡Casa siempre bajo! ¿Y yo qué? ¿He pintado a casa? Bueno, no te molestes conmigo, la publicidad de ahí está en directo. Eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Ay, gracias, Paco. Sientes tan amable. ¿Que te besó la voz? No, no, no confundo en esto. Espectacular, espectacular el grupo de teatro. Muchas gracias por presentar el espacio para la recreación de todos los que estamos acá, de turistas y de visitantes. Es demasiado bueno, yo siempre vengo los domingos a la bailioterapia y siempre estoy pendiente de todo lo que hacen aquí en el San Bilbo. Bueno, darles las gracias al Centro Comercial San Bilbo y que siguen realizando y apoyando la cultura del Estado de Nueva Esparta. Muchas gracias por la invitación, para nosotros es un placer poder llevar nuestro trabajo de la Fundación Historiónica de Establa a todo el público asiduo al Centro Comercial. De verdad que nos complace mucho llevar estas obras y este entretenimiento al San Bilbo y que el San Bilbo precisamente le ofrezca esto como una opción al público. De verdad que nos gustaría que se repitieran más las obras aquí en el San Bilbo, de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por esto. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindó el San Bilbo y bueno la Fundación Historiónica tiene muchas obras para presentar aquí, de verdad para alegrar al público y gracias por el apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!